Me dirá, basta ya Y se irá de mi lado Yo la vi junto a él Comprendí que había perdido Sus ojos me gritaban que lo amaba Como hace mucho que no hacía conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que la amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás sí, quizás no si me lloras tú Me escribiré Quizás sí, quizás no si me escribes tú No me importa creer lo que digas tú Olvidaré No te he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo Te estoy rogando Eres mi vida No me abandones No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Lloraré Quizás sí, quizás no si me lloras tú Me escribiré Quizás sí, quizás no si me escribes tú No me importa creer lo que digas tú Olvidaré No te he visto con él si lo juras tú Lloraré Quizás sí, quizás no si me lloras tú Me escribiré Quizás sí, quizás no si me escribes tú Olvidaré No me importa creer lo que digas tú Olvidaré No te he visto con él si lo juras tú Lloraré Quizás sí, quizás no si me lloras tú Lloraré Quizás sí, quizás no si me lloras tú Lloraré Quizás sí, quizás no si me lloras tú Que se sí, quizás no si me lloras tú Lloraré Gracias por ver el video.